De pronto mi tata se fue para siempre Allá donde el campo se viste de azul Y yo pensativo quedé con mi sueño De ser algún día poeta del sur Y al muy poco tiempo ya quiso el destino Que le haga unos versos y en décima fue Y hoy tomo de nuevo la pluma y escribo Un bal sencillito y humilde como es Y a veces cuando ando tranqueando la huella Levanto los ojos al cielo y después Le digo descanse, tranquilo mi viejo Soy crello y derecho lo mismo que usted Le digo descanse, tranquilo mi viejo Soy crello y derecho lo mismo que usted Recuerdo esos años allá en mi querencia Pueblito campero donde yo nací Prendido al trabajo por esas estancias Y junto a mi padre que vida feliz Cantando le pido perdón si es por algo Le debo perdón si es por algo Le debo las gracias y saben por qué Por esa fortuna que llevo en mi sangre Su herencia de gaucho que siento correr Y a veces cuando ando tranqueando la huella Levanto los ojos al cielo y después Le digo descanse, tranquilo mi viejo Soy crello y derecho lo mismo que usted Le digo descanse, tranquilo mi viejo Soy crello y derecho lo mismo que usted Su herencia de gaucho que usted